AMIGOS. O sea, yo te digo una cosa, Calmin, que aquí viene todo el mundo, todo el mundo viene con sus problemas para que yo se los resuelva. O sea, yo no voy donde la gente con mis problemas, yo no estoy molestando a la gente. Dios mío, que muchos salgazos aquí, espérate, que están en una llamada. Muy buena, Luma, iluminando Puerto Rico, Luma, ¿le hablas? ¿Cómo puedo ayudarle el día de hoy? Espérase, señora, un momentito, antes de que usted venga con toda la letanía que me está contando, yo tengo que hacerle primero una pregunta muy importante. ¿En qué número termina su tablilla? ¿Es PAR o es INPAR? Ah, no, 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 le explico, no le puedo ayudar porque hoy estamos atendiendo nada más que las tablillas PARI. Mañana atendemos las INPARI. Si usted quiere mañana, usted nos llama con mucho gusto y yo le ayudo. Sí, lo que pasa es que nosotros nos copiamos ese sistema porque nosotros veíamos que la cara de ustedes de tanta felicidad en el lockdown que dijimos, vamos a adoptar también ese sistema porque a la gente le gusta. Mira, señora, usted, por favor, cuide su vocabulario, por favor. Bueno, si usted quiere venir aquí, puede venir, pero sabe que se va a chupar un limbo esperando. Ah, pues, señora, mira, pues, muchas gracias. Hasta nunca. Adiós. Bye. Próximo. Este, bueno, mire, es que yo recibí una carta diciéndome que pasara por aquí porque me iban a hacer un ajuste. Ah, un ajuste. Un ajuste. Bueno, es que eso, caballero, tendría que hacérselo un quiroprástico. Está bueno el chiste, pero no, no me entendió. Lo que yo quiero decir es que me aumentaron. ¿Aumentaron qué? La, 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 la cuenta, la factura. Me aumentaron. ¿Y cuánto le cobraron? El doble me están cobrando. ¿El doble? Sí. Ah, no, no, caramba. Eso tiene que ser un error. Eso dije yo. Tranquilo, porque yo los voy a ayudar ahora mismo. Se le agradece eso mismo. Eso efectivamente es un error que tiene. Ahora se le ajustaron. Usted no va a pagar doble, usted va a pagar triple. Pague, pague, pague. Pero, ¿cómo va a hacerte? ¿Está loca? ¿Cómo va a pagar triple? Ese es el ajuste de factura. ¿Aquí hay que meterle un piquete a ustedes? Me he quedado en la abonada. Me he quedado en la abonada. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Y nosotros qué queremos? Que por mí siempre queremos. No. Que por mí siempre lo queremos. Jajaja. Pomezo. Jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. Ay, con el permiso, con el permiso si me permitan. Yo, primero que nada, yo los quiero felicitar porque ustedes están recitando y cantando bien coordinados y además han traído ustedes una batutera, que yo por eso lo felicito, de verdad. Yo quiero decirles que en Luma, de verdad, respetamos completamente su derecho a protestar y la libre expresión, pero en su casa. Usted allá puede sonar la cacerola todo el tiempo que quiera, porque de todas maneras yo no vivo allá y no la escucho. Pero aquí ustedes tienen que sentarse y tranquilizarse, porque aquí tenemos unas normas muy estrictas. Miren, miren. Si te quejas, no te... ¿Qué? No, no, no vamos de aquí hasta que nos atiendan y nos resuelvan. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Un momento, un momento, un momento! Tranquilicen a la batutera. Si ustedes se quieren quejar, al salir de aquí hay un buzón de quejas que digan de sugerencias que ustedes con mucho gusto lo pueden usar. Pero para que se tranquilicen, yo les voy a dar una buena noticia. Les voy a dar por aquí, para que les oiga todo el mundo con permiso. ¡Anuncio importante! ¡Anuncio importante! Le informo que según el calendario de Luma, los apagones se van a acabar. Y no es todo eso, va a ser a partir de octubre. ¡Adiós la pena! Del año 2024. ¡Bien! ¡No, no puede ser! ¡Luz, Luz, Luz, Luz! ¡Luz, Luz, Luz, Luz! ¡Ni con una buena noticia! ¡Esta licencia se arregla, Dios mío! ¡Ni con... ¡Ni con una buena noticia! ¡Luz, Luz! ¡No, no puede ser! ¡Gracias!